¡Lidia! 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 Muchísimas gracias. Los amo. Los amo por el corazón. Debería recibir. Quiero un buen tritario, un gran aplauso a todo mi staff. Luces, iluminación, visuales, fe. Manos de obra. Específica. Todas todas todas. Con un gran 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 error. Y mis músicos y músicas maravillosas, todos ellos, dirigidos por mi director musical. Con un gran gustavo. La primera canción que escribí, me ganamos fuerte. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!